Costa Rica No te cambio por nada Eres mi patria querida Hola amigos, soy Seidy Mora Solera Tica por naturaleza Les hablo desde aquí, mi linda Costa Rica País de América Central Un saludo al pueblo colombiano En especial a la región paisa Que tanto yo he disfrutado Costa Rica Blanco, azul y rojo Pastra, dos, tu y amor Soy Tico Porque llevo a Costa Rica En las entrañas Porque lloro Cuando escucho una guitarra Cuando trema La marimba y con la Puesta del sol Desde aquí, los invito a observar Y escuchar Tertuleando TV Programa televisivo Turística, cultural, con Delicioso y auténtico sabor a pueblo Periodismo altamente Positivo, periodismo Que construye patria Bienvenidos Costa Rica País de América Central Tierra de Ticos Y de Ticas País que une América del Norte Y América del Sur Específicamente Nos trasladaremos A Guanacaste Que es la quinta provincia de Costa Rica Limita el norte con Nicaragua Y en la segunda provincia más grande del país Localizada también la costa pacífica Famosa por su clima soleado y seco Guanacaste Cuna del folclor de Costa Rica Con su música Instrumento musical El cual es un símbolo de nuestra patria Que es la marimba Hoy Los constructores de la barrera Le entregan a la Comisión de Fiestas Típicas Nacionales La barrera Para que a partir de mañana 14 de enero Al mediodía Se inicie Con nuestras fiestas típicas nacionales Con El reventar de 100 bombetas En nuestros cuatro puntos Que lindas que son las típicas Fiestas del negro pecor Se realizan anualmente Del 14 al 18 de enero Aquí en la provincia de Guanacaste En Costa Rica Y aquí hasta los niños Hacen el huipipía Del grito guanacasteco A ver ¿Cuál es este grito? Y sí Aquí se une todo un pueblo Un pueblo Un país Porque en esta zona Es donde hay Más folclor en Costa Rica Donde hay más música Donde suena Nuestro símbolo nacional La marimba Se inaugura Navarrera con la reina de las fiestas y después se hace un baile con tres conjuntos y seguidamente bueno, el 14 de enero a las 11 de la mañana salen los payasos desde Santa Cecilia de Santa Cruz y después a mediodía en la famosa glorieta con los músicos de todo el país, los que quieran venir siempre cojan las cimarronas y seguidamente se incorporan a las cimarronas que es de los payasos y se tiene tan hermosa el espíritu nunca muere porque ha nacido junto a un corral paviado por los terneros y al calor de mi buena mamá y yo soy el que soy y no tengo comparación y al pesar de mujer se hace fría mi corazón soy Tico y si me asomo a la ventana me cautiva la montaña y se me alegra el corazón soy Tico porque siento las canciones de mi tierra porque vibro con la luna liberiana caballito, nicoyano la patriótica y pasión soy Tico y cuando miro la alborada el lamento del yigüiro me acelera la emoción y cuando caen los fuertes aguaceros es como si yo fuera la semilla me huele a tierra fértil en sendero llenando de ilusión mi alma sencilla soy Tico porque cada vez que encuentro a un amigo o forantero le demuestro mi calor soy Tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción y cuando caen los fuertes aguaceros es como si yo fuera la semilla me huele a tierra fértil en sendero llenando de ilusión mi alma sencilla soy Tico porque una acuaria morada me encalana la mirada y me impresiona de verdad soy Tico y si eso no te dice nada yo te mostraré mi patria dame la oportunidad soy Tico soy Tico pura naturaleza y un buen guipipipía ser Tico es una bendición se me infla el pecho emoción de llevar el blanco azul y rojo en mi corazón por eso soy Tico soy pura vida que viva Costa Rica mi patria querida mi patria querida soy Tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero le demuestro mi calor soy Tico soy Tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción cuando caen los fuertes aguaceros es como si yo fuera la semilla me duele a tierra mi invitación a que conozcan y visiten mi país Costa Rica somos el pueblo de la alegría aquí nadie por hacer me despido desde aquí y les agradezco su cinturina estaré mostrándoles a través del programa internacional tertuliando TV más cosas bonitas de mi linda Costa Rica y al estilo guanacasteco nos veremos pronto como con el guipipía me despido hasta pronto un abrazo para mi pueblo colombiano soy Tico y si eso no te dice nada yo te mostraré mi patria dame la oportunidad